Si tu esposa, Sonia, tuviera que describirte en la cama, yo voy a dar cuatro choices aquí. Tú me vas a decir cómo ella te describiría. Número uno, si eres como el Energizer Bunny. ¡Epa! Eso lo que significa es que dura, dura, dura y no para y sigue, sigue, sigue y no para la batería. Y sigue, sigue, sigue. Como el Energizer Bunny, ¿ok? Ese es un 8. Ese es una opción. Este, por acá. O, tú eres como Hulk. Eso lo que significa es que te transformas y rompes ropa y trepas paredes. Y ¡rooo! O sea que es un salvaje, ¿ok? No es lo mismo que el Bunny, el Bunny, que dale, que dale, que dale, que dale. Estoy ya, estoy ya, estoy viendo la diferencia. La diferencia es la duración. Exacto. Este es duro y aquel es dura. Entonces, o... Aquel dura. Mira este. O si eres como el Ken. ¡Epa! El Ken es bien guapo, bien lindo, pero mira, se pone así y que se lo hagan todo. ¡Esta es el Ken! Dale, mami, es lo que quiero. Pero es bien lindo, mira, mira, si se parece a él. Sí, se parece. Es o no. ¿Verdad que él parece un Ken? Pero no soy Ken. No, tú eres un Ken. No soy Ken. No, Ken, pero tú eres un Ken. Algunas veces soy Hulk. Espérate, no ha acabado, no ha acabado. No ha acabado, no ha acabado. Falta uno. Sí. Falta uno. Espérate. Pero viste, él es un Ken con pelo negro. Ok. Entonces, el último, el último es Aquaman. Aquaman, ¿por qué digo Aquaman? No, 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 no. Amarlo yo. Espérate, dale. Aquaman. Le decimos a Aquaman porque es el que le gusta ir a las profundidades. ¡Epa! El agua ya, él se sumerge en las profundidades. Así que, le decimos que no eres Ken. Ok. No, 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 no. Pero esa no es completa la respuesta. Ah, no, espérate. Entonces, se acaba de sintonizar. Sí. Se acaba de sintonizar. Le pregunté que si su esposa tuviera que describirlo en la cama. Diría que... Ah, ella. Es ella. O sea, si alguien fuera a decir cómo eres tú en la cama, me imagino que es Sonia. Yo estoy esperando a Sonia, María, que se manifieste aquí. Sonia. Sí, Sonia, Sonia. Sonia, manifiestate. Sonia, manifiestate y dilo antes. Mira, a ver. ¿Cuál tú eres? Es una... Hay unos días que soy así. Otro día que soy así. Otro... ¿Cuándo estás cansado? Es que siempre soy... No soy así, pero algunas veces tengo que ser así. Ok. A mí. Y esto casi siempre soy así. Así que le gusta el agua más. Mira. Sonia contestó, dijo que tiene un poquito de todo. Ah. Así que...